El quisiera explicar lo que pasa por su mente, por su barriga El quisiera controlar aquello que desconoce pero no sabe actuar Le dedica una mirada, una caricia sana del cuello a la cara Una sonrisa, una palabra, momentos llenos de felicidad y calma Fresca esperanza que llega por la espalda, atraviesa tu pecho, se apodera de tu alma Nadie tiene culpa, el corazón manda, ella es tu colega, reflexionas en la cama El amor está en el aire Siento la vida pasando, no quiero perder la oportunidad Cada segundo que pasa parece que el mundo va a levantar Siento la vida pasando, no quiero perder la oportunidad Cada segundo que pasa parece que el mundo va a levantar Ella le quiere contar lo que su corazón grita desde hace tiempo ya Pero no quiere fallar, el miedo puede con su mente y no la deja avanzar Ella le invita a café, lo mira como si su vida se fuera a ir con él Lo quiere con locura, siempre tuvo su apoyo y lo tendrá, no duda Y siempre le hace reír, el tiempo pasa súper lento cuando él está ahí Mirándose a los ojos, contándose su vida entre sorbo y sorbo y El amor está en el aire 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 Siento la vida pasando, no quiero perder la oportunidad Cada segundo que pasa parece que el mundo va a levantar Siento la vida pasando, no quiero perder la oportunidad Cada segundo que pasa parece que el mundo va a levantar Y qué dilema Dios, la amistad es cosa de dos Que aparezca el amor o no, solo depende del corazón Y como vienes se va, y solo tú tienes la llave de la eternidad Manténlo vivo si lo que sientes es verdad Pasa del miedo y no dejes escapar Oportunidades, sentimientos que ocultamos Para no ser frágiles, no, nada fácil es Vivir así, amar a alguien y no poderle decir El amor está en el aire El amor está en el aire Ah, el amor está en el aire Ah, ah, el amor está en el aire Siento la vida pasando, no quiero perder la oportunidad Cada segundo que pasa parece que el mundo va a levantar